César Sedano Martínez, cariñosamente, Cabola es el presidente de la Federación de las Asociaciones de Junta de Vecinos de la provincia. Las gracias comparte con todos los medios. Saludos, Cabola, mi hermanito. Saludos, mis hermanos queridos. Caramba, cuántos muchachos valiosos. Gracias por el apoyo que nos dieron en el encuentro del Círculo de Locutores. Ahí disfrutamos bastante. Cabola se ha formado comunal, una comisión de comunitarios que entienden ellos que son los que están legales y que la federación no está legal y que con ellos hay que hablar con ustedes. No sé lo que está pasando, Cabola, en el movimiento comunitario de Tirijala. Bueno, si tú recuerdas cuando hicimos las elecciones de la federación, esa parte que perdió fue lo que decidió no apoyar a la federación y de ese entonces son los mismos que están ahí rezagados. Muchos muchachos de esos son amigos personales míos, que en ningún momento tengo por qué opinar al contrario. Simplemente lo que ellos decidieron, formar rienda apártica. El mundo tiene derecho a ser lo que considere el lugar. Siempre y cuando sea para beneficio del pueblo, yo les deseo éxito y los felicito. Nosotros como federación seguimos cada día más fuerte. Si usted ve cómo seguimos aglutinando más asociaciones, más juntas de vecinos, los polígonos de Bávaro, que siempre vienen donde nosotros. Y eso es lo que hacemos, gestionar la obra. Ojalá no salgan nada más esos movimientos, ojalá salgan cinco o seis para gestionar la obra. No que sea con fines politiqueros. Ese movimiento salió para enfrentarlo a ustedes como federación. Porque ellos dicen que usted tiene la federación secuestrada. Y que usted no representa a nadie. Si uno va a una elección y gana, parece que hay democracia. Me extraña que digan ellos eso. No creo que ellos hayan dicho eso. ¿Es cierto que la federación pierde la personería jurídica con el retiro de esa asociación? Claro que no, porque ahora ha entrado más. ¿Cuántas asociaciones? Entró la de San Rafael de Yuma. Entró la unión comunitario de San Francisco, Gaviria y Raúl. O sea que ahora hay más. Ahora hay más. Y había asociaciones que no estaban legalizadas. Ya se legalizaron porque, óigame bien, el origen de la federación se formó con tres asociaciones. Pero son siete asociaciones que hay. Entonces, y las otras seis, si eran tres, y hay tres más que están en planes ahora de legalización, está la de Villacerro, está la de la zona este, está la de la zona azul, que son asociaciones los que no estaban legalizadas, pero ya esas asociaciones se están legalizando para que en vez de tres, va a haber como ocho, nueve. Entonces, está la Benicibón también. Usted dice que ese problema lo que ha hecho es fortalecer la federación de juntas de vecinos. Claro, porque nosotros hemos seguido trabajando y gestionando las obras. Nosotros no vamos a echar marcha atrás. ¿Qué es lo que yo lo veo positivo? Que ellos también gestionen si ellos consideran que pueden lograr más cosas que nosotros. Mejor porque Higüey es lo que va a beneficiarse. Hablando de trabajo, Cabola, EDT está masacrando la zona sur de Higüey. La gente ya está pidiendo que se acione, que la federación haga el guito, que se caliente la pista. ¿Qué piensa la federación? No es la zona sur nada más. Es el municipio de Higüey en sentido general. Nosotros ahora mismo tenemos una tanda de apagones muy grande y un vaivén tremendo en el circuito del 138. El barrio San Pedro, el barrio Doña Fema, Luisa Fela, todo el 138 que lo compone por aquí, Brisa Berllano, La Imagen, todo ese barrio, Sajul. Todo eso ahora mismo tiene un problema en el reclosen. Estuvimos mandándole una comunicación a Andrés Porte. Él vino aquí la semana pasada y dijeron que en el día de hoy viene una comisión de técnicos porque el problema está en la subestación que está ubicada ahí en Los Limones. Entonces ellos dijeron que le diéramos esta semana para resolver el problema. ¿Cómo se llama? Nosotros, Andrés Porte, que es el jefe de... ¿Y por qué no se presenta un problema para cobrar para la federación ahí? Bueno, tú sabes que eso nunca se para. Y lo grande es que el alto costo de facturación que tenemos ahora mismo, que le están tirando recibo a la gente que nada más podía pagar mil, mil quinientos y dos mil pesos, le están llegando recibo hasta 19, 20 mil y 21 mil pesos. Pero yo tengo la fe y la esperanza. Como él me dijo que en este mes de mayo ya iban a llegar todos esos materiales, los transformadores, los alambres y va a mandar los técnicos para el problema del reclosen. Incluso les pedimos también el camión. Dijeron que iban a ver cómo nos habilitaba un camión que había para mandándolo a Higüey porque a veces hay un barrio que por un camión grúa no tenerlo nosotros aquí en Higüey pasamos una semana y diez días los curos porque hace falta ese camión. ¿Qué va a pasar con ustedes la federación si no se terminan de cumplir los acuerdos que se hicieron en días pasados cuando sostuvieron una reunión importante? Bueno, yo considero que si ellos no nos cumplen en este mes como quedamos, tenemos que reunirnos con la coalición. Claro, para ver que no nos cumplieron, la coalición son los que te dan el poder para tu poder parar porque mucha gente habla de un paro, un paro no es cosa de muchachos, no son tregatos que usted tiene que convocar. Si no se para el transporte, no se paran los motoconchos, no se para el mercado, qué maldito paro es ese. Entonces, hay que coordinar con los empresarios para que cierren la puerta de los negocios como usted lo ve en San Francisco, lo ve en Licea y Almedio, lo ve en Navarrete. Para hacer un paro hay que coordinar con la fuerza viva, hablar con las iglesias para que te apoyen y ahí tú puedas tener un paro en sentido general. Porque de qué es que te compones tú, voy a hacer un paro y todo siga normal. Así que denos este mes para ver cómo viene esto, mañana los técnicos vienen hoy para ver si de aquí al viernes pueden resolver. Si no nos resuelven, vamos a tener que parar en la provincia y ahí el presidente va a tener que venir. Gracias.